Buenos días, este es el parte de rutas del miércoles 31 de agosto en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidas Nacional. Inicio normal en el corredor de la Ruta Nacional número 3, en el tramo Arroyo Verde, Puerto Madri, Madrid, Trelew, allí hay desvíos por obras en la autovía. Precaución, posteriormente en la Ruta 3, desde Trelew hacia Uscudum y Garayalde, también con estado normal de la calzada, con banquinas normales, presencia de animales sueltos. Desde Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, también con esta misma condición. Agregamos que hay personal de cuadrilla vial trabajando en bacheo en el tramo Malaspina-Ferraiz. Hay que transitar con precaución. En Ruta 26, desde Comodoro a Sarmiento, también estado normal de la calzada, húmeda por riego con sal en algunos sectores. En misma condición, desde Sarmiento hacia Empalve con Ruta Nacional número 40 y desde allí hacia Río Mayo y límite con Santa Cruz. En la Ruta 260 de Ripio, desde Empalve con Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, también estado normal de la calzada, con viento moderado y cielo despejado. En Ruta 25, normalidad desde Rauson-Terlew hacia Dolabon, allí hay desvíos transitorios por la obra de construcción de la rotonda. Acceso a Dolabon, posteriormente hasta las plumas con estado normal de la calzada, con cielo parcial nublado. Misma condición entre las plumas, los altares y entre los altares hacia Paso de Indios. Hay desvíos por horas en el kilómetro 322. En el tramo, los altares Paso de Indios también con normalidad. Desde Paso de Indios a Teca, también con normalidad. Con riego con sal en algunos sectores de la calzada, hay equipos realizando trabajos de bacheo. Precaución a partir del kilómetro 400 al 421. En la ruta 40, desde Teca hacia Esquel, estado normal de la calzada húmeda por riego con sal en algunos sectores. En ruta 40, desde Esquel hacia Epuyén y el límite con Río Negro también. Estado normal de calzada, hay personal de cuadrillas trabajando en bacheo a partir de Lepa hacia Leleque. Precaución en ruta 259 entre Esquel-Trebelin. Estado normal de la calzada húmeda por riego con sal en algunos sectores. Misma condición en el tramo de ruta 40 desde Teca hacia Gobernador Costa. Y precaución entre Facundo Tamanisco por ruta 40 y sectores con baches, hay cuadrilla vial trabajando. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.